... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una semana más... ...a este tiempo de actualidad, de información y de opinión... ...no encendimos el Braserillo el pasado martes 31 de mayo... ...porque coincidió con el día de Castilla-La Mancha, día de festividad en la región... ...del que vamos a hablar después de presentarles a nuestros invitados y contertulios... ...Javier Semprún, querido amigo, cuánto tiempo sin arrimarte al Braserillo... ...por motivos profesionales, buenas noches. Buenas noches, pues sí, bastante tiempo, pero no hay fecha en el calendario que no se cumpla... ...ni plazo que no llegue. Estamos deseando que vinieras, porque necesitamos de tu opinión, como siempre... ...eres del Tiring Team, eres de los habituales de este Braserillo desde hace ya muchos años... ...así que bienvenido a tu casa. Os he seguido a distancia y no se ha echado de menos. Lo sé. Bueno, Florentino Delgado, abogado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo vengo a ver si gano la decimoquinta. Vengo emocionado porque hace dos meses que no juego ninguna eliminatoria. Como tú, que creo que me hicimos la última vez. Muy veraniego vienes. Sí, es como me ha pillado la cosa. Bueno. Si te digo por qué. No, no lo cuentas, no lo cuentas. Otro abogado está a su lado también. José María San Román, el joven abogado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Porque ya entramos en la televisión por el día y salimos por la noche. O sea que hoy al filo de las 12 de la noche saldremos de su televisor y también de esta televisión. ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Cómo están los juzgados? Con mucho trabajo. Es que se queja mucho la gente de la atención primaria, que faltan médicos, que faltan sanitarios, que faltan camareros, que faltan... ¿Qué más falta? Sembrun. Bueno, que faltan muchas manos de obra. Sí, oficios populares. Y los juzgados me dicen que hay saturación. Estamos bastante cargados y el ejercicio normal a veces ya empieza a ser complicado, sobre todo porque un abogado no puede depender tanto de tantos pleitos, de tantas esperas. Y luego aparte, como en todos los pleitos, el peor coste, incluso el económico, es el coste moral. Yo siempre se lo digo a los clientes lo mismo, que lo peor es levantarse todas las mañanas, estar todas las tardes, acostarse todas las noches pensando en el asunto, una vez, otra, 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 otra. Por eso digo que al final es lo peor y lo que está haciendo esta falta de poner una solución rápida, porque aunque están naciendo, están nueva planta judicial y demás, eso no termina de solucionarnos. O sea, no va tanto de hacer nuevos juzgados como de también, incluso en España, que tenemos poca cultura de la mediación, deberíamos también tener de la resolución alternativa de conflictos, opino yo. A ver, ¿qué dice aquí, que es más veterano que tú de Toca? Yo a todos mis clientes les digo, no vayáis a los juzgados. Pero hay que... Resolvamos nosotros la justicia. ¿Está digitalizado todo ya, Florentino? No, la administración, yo que conozco la administración pública general, porque soy excedente, como bien sabéis, de hace muchísimos años, al hacer el contraste de administraciones, evidentemente me percaté o percibí que la administración de justicia está mucho peor dotada que la administración general. Bastante peor dotada. A ver, otro que ha sido funcionario al que voy a saludar ya, Antonio Illan, Illan, Antonio Illan, los dos Illanes. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en el bracerillo calentándonos un poquito. Esta administración de los juzgados, de la justicia, hablas con cualquier persona que trabaja, funcionario que trabaja en la administración de justicia, dice que están muy saturados y que muchos de los casos, lo pueden corroborar a ellos dos, no salen adelante por la saturación que tiene y por el colapso que tiene la justicia. Creo que es de las administraciones la más obsoleta en lo que se refiere a material informático. Por ejemplo, educación va muy por delante. Semprún. No son gestores, perdona Javier. El problema de la administración de justicia es que no gestionan la cuestión económica. La cuestión económica está gestionada por el gobierno. Y cuál es la mano ejecutoria del gobierno, la administración pública. Pero no va a haber problemas, porque ha dicho Pedro Jánchez que va a haber mucho empleo público. Vamos a ver si llega justicia, ¿no? A ver si llega, pero vamos, no es un tema de hoy. Yo llevo 30 años en el gremio y 30 años llevo yendo lo de la saturación en los juzgados, que también tiene mucho que ver con enormes tácticas dilatorias por parte de los señores letrados, que cuando la cosa les va mal les encanta que los procedimientos... Yo tampoco estoy... Claro, es que ellos vienen a montar espectáculo. Eso lo que dijo Antonio Villan, ¿no? Cuando te estrenaste aquí. No, yo creo que... Y Javier Igual. Que no es algo que digo, es que en las tertulias hay que hacer un poquito de feria. Porque si no, porque no está de acuerdo. No era un tema que íbamos a tratar, pero bueno. Algo hay porque yo desgraciadamente, claro, al decir esto me estoy poniendo flores sobre mí y no quiero. Pero es cierto que yo me aprecio de evitar precisamente esas dilaciones. He dicho antes de que tú dijeras eso incluso, que yo soy partidario de ir lo menos posible a los juzgados, atendiendo incluso al comentario que decía Antonio, en el sentido de que debe haber, o tú, no me acuerdo quién era, que debe haber más convenio entre las partes y que no se debe acudir tanto a los juzgados precisamente para no saturarlo. Y porque además muchas veces es innecesario. Prefiero que un cliente se me vaya al despacho y al cabo de dos años me diga cuánta razón tenías que haberle llevado y el único beneficiario haber sido yo, por ejemplo, si hubiese cobrado honorarios. Y perdóname que hiciste una anécdota. No lo alargues. No, si va a ser breve, pero es que interesante esto. No lo alargues. Yo le diré, permítemelo Jesús. A ver. Mira, creo que se contaba de parte de don Pedro Rius, que era presidente del Consejo General de la Abogacía, una anécdota que pasaba por lo siguiente, extractadamente. Don Pedro, a usted, ¿cuáles son los pleitos que más le gustan? Dice a mí, los pleitos del amor. Hombre, usted lleva pleitos de divorcio y tal, no es famoso por salir en la prensa ni en la prensa del corazón. Dice, no, no, no. Los pleitos del amor propio. Dice, ¿y por qué dicen? Los gano todos. Yo aconsejo a mi cliente no ir, él se empeña. Don Pedro, esto es por amor propio, le pago, cobro y luego ya el resultado es indistinto. Pues va a haber un tema que está judicializado, que luego vamos a hablar de él, que tiene que ver con los libros de texto y con los que no está de acuerdo la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que va a recurrir al Supremo. Bueno, pero eso será luego, porque pasó el día de Castilla-La Mancha, la pasada semana, que este año ha tenido y sigue teniendo, ese día de Castilla-La Mancha, más repercusión que los anteriores, porque ha coincidido con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. De hecho, diversos actos y eventos ya están conmemorando por toda la región este aniversario. Ya hablamos precisamente en el último programa, precisamente también con José María San Román y Antonio Illán, en el último programa, pues de su punto de vista de los logros y retos que hay por delante y de lo que ha cambiado Castilla-La Mancha junto con nosotros en estos 40 años. Pero se lo quiero plantear también a Semprún y a Florentino. ¿Cómo interpretáis, empiezo por ti, Javier, la evolución de Castilla-La Mancha y qué horizonte vislumbráis? Bueno, hombre, yo creo que la evolución de Castilla-La Mancha no se explica sin la autonomía, eso está claro. Hace 40 años nosotros las noticias que dábamos en los periódicos, por ejemplo, sobre la actividad del consejero de Industria era que se estaba logrando poner la antena para la segunda cadena en algunos pueblos, que había pueblos todavía que no tenían luz eléctrica, había pueblos que no tenían teléfono, y no es que fuera un bien raro o de última generación en el resto de España, era sencillamente que lo que hoy llamamos la España avanciada, en aquella época era la España rural, no contaba realmente para la administración central. Y una de las primeras labores que afrontó la autonomía fue precisamente esos servicios que le iba tocando gestionar que fueran llegando poco a poco al último rincón de la región. Entonces, eso para mí es el principal avance, evidentemente avanza en paralelo, como avanza el país en muchas cosas, pero por ejemplo, vamos a tomar el tema de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha cambiado y mucho la concepción de la educación, la concepción de que los estudiantes de Castilla-La Mancha, si no quieren, no tienen por qué irse fuera de su región a estudiar, y el cambio es evidente. Otra cosa es que haya sido mejor o peor, se haya avanzado más o menos, podemos hablar de la sanidad, se están defendiendo los centros de salud en poblaciones de 15, 20, 30 habitantes, las escuelas allí donde hay 3, 2 alumnos, y los pueblos quieren mantener educación, se defiende, y eso, independientemente de quién gobierne una autonomía, sin una autonomía, esta tierra hubiera seguido siendo una zona donde se hubieran desarrollado las vías de comunicación principales, las 5, 10 poblaciones importantes, y el resto de los pueblos hubiera quedado muy atrasado. ¿Qué resumen más interesante? Claro, es que en esos 40 años, pues, el Bruno ha sido director de medios de comunicación y de periódicos, y tú has trabajado también, en la primera, después del Estatuto de Autonomía, trabajaste en la Junta, Sí, 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 estuve 10 años, estuve en los cimientos de... Sí, sí, participé de ellos. ¿Por qué discrepas? A ver. Vamos a ver, no niego una cosa que también es evidente, la vocación del político local o autonómico, llamémoslo así, regional, es hacerse presente en la zona donde ejerce fundamentalmente su actividad. En consecuencia, lógico es que un presidente autonómico haga presencia continua, y cuanto más mejor para él, porque así se gana el voto en el ámbito territorial donde desempeña esa función. Punto uno. Punto dos, sin embargo, yo creo que para que haya una identidad se necesita algo más. Algo más que una creación política. Castilla-La Mancha obedece a una decisión de carácter político. Tú decías que le faltan... Y de conveniencia. ¿Cuál es la finalidad que se dice...? O sentimiento de identidad. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con la administración autonómica, incluso con la local? Acercar la gestión de administración al pueblo y hacer partícipe a este más cercano de la misma. Es decir, pero es que eso también se logra. Yo voy a negar entonces que un Estado más centralista como Francia, ¿acaso es menos moderno que España? Por ejemplo. O sea, yo no creo necesariamente en que una autonomía como esta sea absolutamente imprescindible para que se gestionen bien los servicios. Es más, creo que se hizo precisamente para debilitar la región más grande de España, que era Castilla, dividiéndola y descabezándola con Madrid, con la excusa de que Madrid iba a absorber demasiado el protagonismo de toda la región y iba a debilitar a los demás. Entonces, desde ese punto de vista, hago una labor, no de crítica, sino expositiva, de lo que creo que no es absolutamente imprescindible. Falta sentimiento y emotividad. Hombre, desde luego el sentimiento de identidad se ha ido creando durante estos 40 años, eso es evidente. Ahora uno se siente más autonómico porque ha vivido o vive en un Estado autonómico. Pero yo no creo que el desarrollo en general del país se deba necesariamente a la estructura del Estado. Yo creo que el desarrollo de la sociedad en general en estos 40 o 50 años ha sido evidente. Y se ha desarrollado la medicina, se ha desarrollado la educación y se ha desarrollado toda una serie de servicios sociales buenos para el ciudadano. Yo creo que sí es interesante un concepto y es el de descentralización de la gestión. Y en eso sí que me parece que desde la cercanía se llega más pronto a las soluciones primarias del ciudadano que desde la lejanía de un gobierno central. No digo de las grandes gestiones, de la macroeconomía sí, pero sí de la gestión, de la cercanía, creo que las autonomías han favorecido mucho. Y luego está, pues yo por ejemplo he trabajado en educación, pues he visto, o sea que no era lo mismo depender del ministerio para toda la gestión que depender de desarrollar nuestra propia red de centros, que sabemos dónde está el problema y lo atacas enseguida sin esperar mucho tiempo. Me gustaría algún apunte sobre eso. José María. Yo hay una cosa que creo fundamental en cuanto al desarrollo de Castilla-La Mancha y han incidido un poco, tanto Javier como Antonio lo han dejado un poco ahí y yo me gustaría un poco incidir más en ello. Y es, Javier acaba de decir, se está defendiendo que en municipios pequeños haya colegios de tres y de dos. Antonio acaba de decir el desarrollo y decir que es conveniente que haya una descentralización para atender las soluciones más primarias de la gente de una manera mucho más directa, ¿no? Vale. Hay una cosa en la que Castilla-La Mancha ha acertado, yo creo, bajo el punto de vista en la que además somos punteros, que es la ley de despoblación. La ley de despoblación me parece que es fundamental porque es la forma en la que estamos reconociendo a municipios de poquísimos habitantes que tienen su identidad, a la que hemos hablado tanto de identidad, que tienen su peso específico, ¿no? Que incluso aportan a la región, ya sea en gastronomía, en turismo, en lo que sea, ¿no? Aportan. Vale. Pero todavía yo creo que nos falta una cosa importante y es el debate del comarcalismo. Yo soy firme partidario del comarcalismo por una razón. Porque el comarcalismo puede servir, quizá incluso habría que hacer un análisis muy a fondo, en comparación con las diputaciones, el comarcalismo creo que puede servir para, aparte de solucionar dispendios, en cuanto a, a lo mejor hay un pueblo en el que hay dos niños en el colegio, pero a lo mejor en el pueblo al lado de tres kilómetros hay otros cinco, puedes unir a hacer uno solo. Yo creo que el comarcalismo es una forma muy buena, y lo ha sido a lo largo de la historia, la historia nos lo demuestra, para distribuir los servicios públicos. De hecho, uno de los grandes defensores del comarcalismo fue Otero y Gasset contra Antonio Maura. Ortega llegó a decir, me parece que fue en Reducción de las Provincias, creo que fue, que el comarcalismo en la forma más adecuada, entendía él, para ir incluso directamente hacia el Estado, incluso para defender esa cercanía de lo que, por ejemplo, hablaba Illán o que también defendía Javier en su momento. Yo creo que es un tema que todavía tenemos que plantearnos. Es que eso ya está, José María. Es decir, hay las mancomunidades, es una de las formas de administración de comarcas que se está dando en muchos servicios públicos. Mancomunidades. Desde la recogida de basura, la gestión del agua y la gestión de muchos otros servicios están mancomunados en pueblos de la región. Quiero decir, eso se está dando. Ir a una estructura administrativa todavía mayor, si ya sobran las diputaciones, a mi modo de ver, en este entramado Estado, autonomía, municipio, otra administración intermedia, como sería la comarcalización, me parece ya demasiada administración. No, no, yo no digo que sea, no, no, cuidado, yo no he dicho que sea una administración. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, vale, las mancomunidades existen, pero las mancomunidades, por ejemplo, no respetan algo que el Estatuto de Autonomía, me hace el artículo 28, dice que es la identidad de las comarcas. O sea, no solo que la basura se recoja en tres pueblos a la misma empresa o que entre los cinco niños más tres niños, que son ocho niños, vayan a un solo colegio, no, no. Yo digo que es el que el comarcalismo se atienda también a la identidad de esas comarcas. Y digo que es un tema que hay que abordar, digo que nos falta por abordarlo y ver si efectivamente un análisis de costes sale o no sale rentable, ver si quedan identidades o no quedan y, por supuesto, ver si puede servir no para crear más administraciones que efectivamente sobran, sino para establecer, como digo, en el asunto, por ejemplo, de la despoblación, establecer criterios para atender necesidades, más que lo que puede atender una mancomunidad en muchos aspectos. Yo quería puntualizar dos cosas. Uno, si te das cuenta, cuando me has preguntado, me han preguntado estos 40 años, yo no he mencionado para nada el sentimiento de región, que se puede crear, que hay que crearlo, pero no lo he mencionado ni como un logro ni como un fracaso, sencillamente he hablado del beneficio de la autogestión y de la gestión cercana. Y respecto a la comarcalización, hay herramientas de comarcalización. Tenemos los grupos de desarrollo local que trabajan por comarcas. Tenemos las denominaciones de origen, por ejemplo, que comarcalizan la producción y le identifican. Sí, pero tú ahora mismo puedes hablar de la manchuela y la vas a identificar más rápido por la denominación de origen la manchuela, por los vinos que produce. Sí, pero eso es algo puntual, José. No, no, pero hablo de varias herramientas. Las mancomunidades son otras. Evidentemente, hay manera de gestionar los servicios públicos que atienden a las consideraciones geográficas y culturales. Cualquier provincia, yo la que vengo de Cuenca, está muy claro. Sabemos lo que es la Sierra Norte, la Sierra Sur, lo que es la Manchuela, lo que es la Mancha, lo que es la capital. Una pincelada. Una pincelada, efectivamente. Que pasa por lo siguiente. Vamos a ver, yo no estoy tan de acuerdo, sin restar importancia a la proximidad, porque la tiene, pero no estoy tan de acuerdo con que sea tan imprescindible o simplemente imprescindible. Y lo voy a decir como lo hacía el poeta, quien lo probó lo sabe. Yo desempeñé funciones desde el Estado y desde la Junta. Y os voy a decir a todos una cosa, pero me miro a ti por lo que has apuntado antes. Cuando estaba dependiendo del Estado, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, yo era el instructor de expedientes sancionadores en toda la provincia de Toledo. Dependía, digamos, jerárquicamente del delegado provincial del Ministerio, pero también del gobernador civil, que entonces todavía persistía esa figura. Y os voy a decir que entonces se perseguía o se ejercía más una función que la disciplina urbanística, que desapareció con las transferencias de competencias a la Junta. Qué curioso. ¿Y sabéis por qué? Por el voto. Los alcaldes no querían aplicar la disciplina urbanística, imponer sanciones económicas o pecuniarias a los infractores, clandestinos o ilegales, de los huertos familiares y cosas de esas, porque les restaba votos. Sin embargo, cuando yo dependía, por razón de la cuantía, del gobernador civil, que era una figura estatal, o del ministro, si superaba los 10 millones de pesetas, o del consejo de ministros, si llegaba a 100 o más, entonces, desde allí no había temor a sancionar al infractor. Ninguno. Y se atajaba. Y se atajaba. Si fui amenazado incluso. No, no, no. A mí me mandaba con un salvo con dicto de un coche oficial, allí la comandad ha puesto la comandad de la civil. Pero, Florentino ha sido un comisario de inmóvilidad. No, no, no. Todo lo contrario. Yo era un funcionario público pro. Bueno, ya, ya. Y fíjate que entonces ejercía la disciplina urbanística. Pero fíjate que eso desapareció. No he conocido la disciplina urbanística después casi nunca. A ver, sanciones económicas, urbanísticas. Eso que decimos que acercamos la administración de gestión. Eso redunda en lo que estamos diciendo. Fíjate que importante es que el voto de un señor de un pueblo pequeño de repente tenga importancia... ¿Para que no se aplique la ley, Javier? No, no. Para que se le tenga en cuenta. ¿Tú crees que el trasvase Tajo Segura se hubiera podido poner en marcha en un estado autonómico, por ejemplo? Es imposible. ¿Por qué no? Es imposible. Pero no hablamos de solidaridad entre las regiones y las autonómicas. Sí, precisamente por eso hablamos de solidaridad. Es decir, el trasvase Tajo Segura, el sistema de embalses de toda la provincia del Cuenca y Albacete, no tiene sentido porque está todo regularizado. Se creó y se regularizó todo para garantizar agua a una parte de España en concreto. ¿Y ahora por egoísmo no se va a hacer? No, no. ¿Qué es mejor la solidaridad o el egoísmo? No, no. ¿Por egoísmo no? ¿Qué predicamos? ¿Qué predicamos? ¿La solidaridad interregional o interautonómica? ¿O el egoísmo autonómico que lo quieres todo para sí y si no te sobran, no te matan a nadie? No, no tiene todo para sí. Porque el plan hidrológico nacional no se ha llevado a cabo precisamente porque los catalanes han puesto. Florentino, escucha, es que hay una frase que dice mucho que yo comparto, que no se puede trasvasar de la España seca a la España seca. Es que aquí no tenemos agua. Es que el Tajo es una reivindicación de hace 40 años. Yo no estoy en contra de que se regule bien, ¿eh? Yo estoy en contra de que se suprima. Incluso, una pregunta antes de cerrar este bloque, para los cuatro. Desde el más joven al más veterano. Por cierto, tres personas que han prestado sus servicios también a la administración autonómica, están aquí. Así que tú estás ahí. Bueno, algún día a lo mejor puedes prestar tus servicios también. Un caso se sabe. ¿Por qué no? Venga, vamos a hablar de eso que habláis tanto de la identidad. Yo no me siento identificado. ¿Qué es manchego o castellano? No, vamos a ver. ¿Qué es el toledano o castellano manchego? Y un catalán es más catalán. ¿Qué es el castellano manchego? Pero un catalán se cree más su región que un castellano manchego. Y un barrio porque está más contaminado. Un madrileño. Un madrileño. Un madrileño es universal. Si no, si puede. ¿Cuál es el secreto, Antonio? Para encontrar esa pócima, para que alguien diga, vamos a hacer castellano manchego. La raíz emocional es una raíz emocional. Tenemos muchas comarcas. Entonces, la raíz emocional de una organización política, una organización política que nace, no de una raíz emocional y territorial con características específicas, como pueda ser la lingüística o la cultural, sino que es una región diversificada, incluso en el idioma, porque no se habla igual en la Alcarria que en los cercanos a Murcia. No podemos desarrollar un sentido de identidad emocional como lo tiene un vasco, o como lo tiene un catalano, como lo tiene un gallego, o un andaluz, que además tiene una base relacional que es la base lingüística. Que me parece una manera de tejer una red extraordinaria, la base lingüística y cultural. Castilla-La Mancha no lo tiene. Castilla-La Mancha ha ido creciendo una identidad de castellano manchego en tanto en cuanto se ha sentido bien con una administración de su bienestar, porque aumentando el modelo de bienestar te has sentido castellano manchego por eso. Si te pongo un ejemplo, pongamos un ejemplo, como dice, nadie dice, yo soy manchego, ni tampoco nadie dice, no, perdona, y nadie dice, yo soy castellano, tampoco lo dice. Y nadie es castellano. Hay mucha gente que dice que es castellano. Hay mucha gente que dice que son castellanos. ¿No los castellanos? ¿No los castellanos 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 castellanos? No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que aquí está más hecho, sí, pero está más extendido ser toledano, alcarreño o de Albacete. Yo creo que la identidad provincial y comarcal la tenemos arraigada emocionalmente. Y eso es difícil descenderla. Yo soy jareño. Claro, y yo también, o monteño, me da igual. Jareño, me gusta. Pero tienes la identidad emocional ganada, y él tiene la de conquense, ¿no? Y se siente conquense. Será difícil encontrar ese valor. Eso es muy difícil de comparar. Para ser conquense, puede ser un poco cercano a la alcarria, pero es lejano con sentirse de puertollano, ¿me entiendes? Sí, hay una piedra de toque, que es, por ejemplo, tú sabes que te sientes más español cuando estás fuera de España que dentro. Entonces, de repente, cuando estás fuera, todos somos paisanos. Entonces, el modo en que todas las casas regionales, que antes había la casa de Tomelloso en Madrid, la casa de Cuenca en Barcelona, la casa de tal, asumieron la función de ser todos centros castellano-manchegos. Y fue un laboratorio para ver cómo perfectamente se podían identificar unos con otros, trabajar conjuntamente y ser casas de Castilla-La Mancha sin ningún problema. Allí hubo una labor. Entonces, desde fuera, desde fuera, ese sentimiento de ser castellano-manchego empieza a funcionar mucho mejor que puertas adentro. Pero, claro, pero es que esta región no se basa, o esta comunidad autónoma tiene muy claro que es una herramienta de utilidad. Y lo han dicho los presidentes desde el principio, a fin, es una herramienta de utilidad y que se justificará en tanto en cuanto sea útil. En el día de la región, el presidente hizo una frase que a mí me dejó un poco frío, dice, y el día que la comunidad autónoma no sea útil, tendrá que desaparecer. O sea, no necesitamos una identidad común para saber que tenemos la posibilidad de gestionar cercanamente unos servicios públicos y defender que esos servicios públicos tienen que llegar a todas las personas en el último rincón de la geografía nacional en igualdad de derechos. Pues, señores, Florentino y José María lo van a decir, porque vamos a publicidad, me están diciendo ya que tenemos que habernos ido, van a decir, o van a dejar aquí también patente, como vislumbran ellos, un posible arraigo más castellano-manchego, si lo habrá, aunque bueno, eso es lo que acabo de decir. Ahora o después. Es que este es un país muy global ya. Ahora o después. Y esta también es una región muy global. Después, enseguida, aquí en El Braselillo. Bueno, les he pedido a los cuatro, pues, si creen que algún día se podrá conseguir, no lo sé, la identidad castellano-manchega. Yo voy a añadir una cosa, una puntualización. Perdóname, Antonio, no voy contra ti, ni tampoco te contradigo, pero sí que puntualizo un poquito lo que yo entiendo que debo aportar. Vamos a ver, si la aproximación de la gestión y administración genera riqueza, bienvenida sea, pero si esa aproximación de gestión y administración se queda guardando la distancia existente previamente a las autonomías, y pongo la comparación de Toledo con Madrid, pongamos por caso, o de la región castellano-manchega con la autonomía de Madrid, que sigue existiendo esa diferencia, que me dé en Madrid. Porque si es por aproximar la administración y la gestión al pueblo, también en Madrid se hace y Madrid sigue siendo más rica. Algo tendrá el agua cuando lo bendicen, el agua de Madrid. Entonces, decimos, ¿nos deshacemos de Madrid porque acumula y no reparte o sí reparte? Es que a lo mejor si Madrid fuera la cabeza de ratón o la cabeza de león, todos comeríamos más y seríamos también todos más ricos, no lo sabemos. Entonces, yo no niego que todo tenga sus beneficios y sus ventajas, pero no veo tanto los inconvenientes de seguir con una administración territorial menos más todo. Venga, y el más joven, que tú eres de los que va a heredar Castellano-mancha. No, y además soy... Con tu generación. Y además soy también el único de todos los presentes que he nacido en plena autonomía. O sea, yo de niño en el colegio aprendí, yo estudié Castilla-La Mancha. ¿No Castilla-La Nueva? Claro, yo estudié Castilla-La Mancha, con la organización de Castilla-La Mancha. Teníamos unas naturas que se llamaba Conocimiento del Medio. Desde tercero de primaria, más o menos, empezábamos a estudiarlo. Cono, sí. Y empezábamos a estudiar la región. O sea, que a mí sí en el colegio sí me han intentado transmitir un sentimiento de Castellano. De ser Castellano-manchego. ¿Dónde está ahora el sentimiento? Yo creo que el sentimiento está edificado en tres partes. Primero, la soberanía que tiene el Castellano-manchego, en el sentido de que esa soberanía que le asiste como ciudadano, que se traduce en votar, que se traduce en usar servicios públicos, se traduce en tener algo que decir sobre esa unidad administrativa llamada autonomía Castilla-La Mancha. Otra, en el uso de los servicios, eso ya hemos abundado en ello, los servicios regionales, la transferencia de las competencias. Y luego, lo que he dicho antes, en mi generación, por ejemplo, y las que vienen después de la mía, bueno, y un poco antes, las anteriores a la mía también, ya hay ese intento de que seamos Castellano-manchego. Yo particularmente creo que lo que dice la teoría es que para que haya un Estado, tiene que haber territorio, población, soberanía y cultura comunes. Traducido al ámbito autonómico, ¿hay territorio? Sí. ¿Hay población? Sí. ¿Hay una soberanía? Sí. Aunque sea parcial, pero hay una soberanía. ¿Hay una cultura? La cultura no la hay tanto, ¿por qué? Porque lo que habéis dicho antes, tú eres jareño, tú eres monteño, tú eres jareño, tú creo que eres de La Manchuela, en fin, al final tenemos esa división cultural de las provincias, la división cultural que traemos de lo histórico, ¿no? Entonces, como estamos entiendo de identidad de una región, es difícil, es difícil que lo haya. ¿Se puede hacer región cada día? Creo que sí. Pero ha sido menos escéptico que ellos tres. A ver, uno de los logros, vamos a entrar en algo interesante, vamos a entrar en uno de los logros y de los grandes aciertos, creo, que ha tenido esta comunidad en estos 40 años, que es la implantación, como ha dicho al comienzo Semprún, de su universidad, la Universidad de Castilla y La Mancha, que es una realidad en la que muchos jóvenes se forman para el futuro, una universidad que ha ido creciendo paralelamente también a la implantación de sus campus, de sus centros universitarios, de sus grados, que se reparten por todas las provincias de Castilla y La Mancha, y que poco a poco van ofreciendo una oferta universitaria, un abanico más grande y acorde a los requerimientos del mercado, podemos decir, ya que no está de espaldas esta universidad y sus especialidades a lo que demanda ese mercado. En ese sentido, Semprún, pues casi la misma pregunta, ¿creéis que también la Universidad de Castilla y La Mancha ha evolucionado? Yo creo que ha evolucionado porque empezó siendo un motivo de discusión interterritorial dentro de la región. Es decir, si recordéis, UCD dejó decretado un reparto de facultades, de campus y tal, y cuando se puso en marcha la universidad, aquellos decretos se cambiaron y se produjo un fenómeno que a mí me lo explicaba Juan de Dios a mi izquierda, así que no me lo... que dice que más o menos era Toledo iba a ser la capital y la universidad, la capital era cultural, se repartía Ciudad Real y Albacete principalmente. Entonces, Cuenca quedaba como un campus menor y Talavera terminaría entrando tarde o temprano, al igual que Puerto Llano con el tema de las minerías y tal. Entonces, al principio había mucha discusión, de hecho, sí, habiendo algunas tensiones territoriales, por ejemplo, medicina, si no es medicina en Albacete, pero Ciudad Real tiene medicina, lo cual rompe la filosofía de un campus disperso con facultades específicas que dan poder. Poco a poco, sin embargo, se va viendo que esto es como el magno, el anuncio, un poco de magno es mucho, es decir, aunque en Cuenca las facultades hay quejas y tal, ya tienes una población flotante que es casi el 5, 7, 8% de la ciudad, son estudiantes y la mayoría de fuera, es una ciudad, es mucha gente. Y ahora ya por fin, en este último empujón que se le ha dado, en este último contrato programa, empieza ya, por ejemplo, a haber una distribución más generosa o más acorde a las necesidades. Por ejemplo, ingeniería biomédica para Cuenca es muy importante, es un campus que parece ya condenado a letras, a facultades de letras y a escuelas, y de repente tienes una, esta de futuro, que es importante y que genera ilusión. Y luego para Ciudad Real y Albacete son focos de desarrollo importantísimo. Y Toledo, tarde o temprano tenía que entrar, por lógica, por historia, por cultura y por todo. Que no se queden las carreras donde se han quedado muchas, porque ahora mismo, pues quizá los medios de comunicación están como están y se necesitan medios periodistas, evidentemente, los conocemos todos. Y lo que he dicho en esa intro, que yo creo que la universidad necesita ir acorde a los tiempos y a la demanda. Si Talavera de la Reina, la noticia que hemos conocido, que ya a pasos agigantados, el monstruo llamado Meta, Zuckerberg, el de Facebook y de WhatsApp, que quiere implantarse en Talavera de la Reina con una cantidad de dinero impresionante de inversión y sobre todo una cantidad importante de inversión humana, pues supongo que ese centro universitario necesitará, con ese grado de informática, ampliar más esa especialidad. La universidad regional, por cierto, va a incluir tres nuevos grados que se van a impartir en el curso 23-24, psicología, matemáticas y física, ya que hay demanda de estas titulaciones, y también hay que destacar el acuerdo que dice Semprung Regional. Y un máster en Talavera. Y un máster también. Que es el que has dicho tú, de Dirección Estratégica de las Tecnologías de la Información. Es que eso es muy importante. Es tan importante el máster de Talavera, y cualitativamente, a mi modo de entender, más que establecer unas carreras de física, de química o de lo que sea. Porque hay mucho estudiante que va a seguir estudiando físicas en Madrid, aunque la Universidad de Castilla-La Mancha también está atrayendo alumnado del exterior, o sea que no da servicio solo al alumnado de Castilla-La Mancha, sino que es una universidad que recibe alumnado externo. ¿Y tú estás orgulloso de la Universidad de Castilla-La Mancha? Pues yo creo que la universidad regional, para mí, personalmente, es el mayor logro de Castilla-La Mancha en los 40 años de autonomía. Poder tener formación universitaria cerca, cercana, a la que pueden acceder mucha gente que no puede acceder ni con beca al desarrollo de una formación universitaria en comunidades de alrededor. ¿Y está de acuerdo de que tiene que ir con los tiempos? La universidad, con la demanda del mercado, no puede estar cambiando todos los años, pero los estudios que asientan los debe dar dignidad académica, tienen que tener prestigio, porque si un abogado se forma en una universidad de prestigio, no es lo mismo que si tu título no te lo atienden. No voy a casa de José María porque se ha formado en la Universidad de Castilla-La Mancha. No, no. Ese prestigio lo van dando los profesionales que salen de ella. Pero para que los profesionales den prestigio, la universidad tiene que dar calidad. Y yo creo que en buena medida, por lo que yo conozco, la Universidad de Castilla-La Mancha está dando calidad cercana. Pues según el gobierno regional, lo acaba de decir la pasada semana, lo más importante que ha pasado a la Universidad de Castilla-La Mancha en su historia va a ocurrir con un contrato que estará dotado con más de mil millones de euros, una inversión récord, un contrato-programa muy ambicioso que conllevará nuevas titulaciones en los campos fruentinos. Yo a la inversión, amén. Creo que eso es básico, esencial, potente lo que quieras decir. Creo que con la inversión surge la investigación, la oportunidad, la mejora, la calidad y la formación. Ahora bien, yo no vinculo para nada, que la enseñanza sea de mayor calidad, mejor, ni más próxima, ni más necesaria porque sea regional que porque no lo sea. Es decir, desvinculo el buen funcionamiento universitario y he estado 14 años en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Ciencias Fúbricas y Sociales, 14 años no son pocos, y no lo vinculo a ello por lo siguiente. Si yo me hago ese planteamiento y digo, ¿qué es Alamanca? Por hablar de universidades históricos, culturales, que cogen el ámbito europeo y universal. ¿Qué es Salamanca? ¿Salamanca ha dependido acaso de que sea Salamanca, Castilla-La Vieja? Oxford y Cambridge dependen de qué población de Inglaterra. Harvard porque estaba en Boston, son porque tienen prestigio por sí mismas. O sea, aprende mejor en Salamanca que en Castilla-La Mancha. Claro, entonces, otra cosa es que se facilite el acceso que tú apuntabas, si yo estoy de acuerdo con ello, a todo el mundo que demuestre tener condiciones, pero no poner universidades en cada población que consideremos más o menos adecuado, como si fuera una inversión industrial. Es decir, se pone un máster en Talavera y ¿por qué no se pone esto en Guadalajara, en Sigüenza, por ejemplo? ¿Y se potencia Sigüenza? Porque la empresa meta bien a Talavera. Pero termino, termino. Entonces, ¿me has escuchado? Sí, sí, pero ahora te digo, ahora te digo. Entonces, el nicho singular, ahora te digo. ¿Qué es más fácil, pero qué es más fácil entonces para el estudiante de Castilla-La Manchego de Toledo? Irse a estudiar con AVE a Madrid o irse a Albacete. Pues se venga, que se venga a Talavera. Pregunto, porque claro, nosotros tenemos una universidad dispersa porque la región es muy grande. Pero, florentino, escúchame, en el campus de Talavera. No, si no niego la importancia de los estudios rosos, hay que hacer un poco de agua del diablo también. Hay chavales de Castilla-La Mancha, de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Yo soy contestatario y rebelde. Pero, florentino, en Cuenca también hay chavales de Madrid, de Toledo. Sí, pero cuatro. E incluso, muchas. Y me parece muy bien que se va a tener. Cuatro, no, cuatro. Pero no es posible. Cuatro, no, porque vosotros lo sabéis. Si hay 40.000 universidades o centros universitarios, no es posible prestigiarlo con 40.000 profesores, porque no es posible. No puedes pedir que haya 40.000 nadales. Ni Dios, ni Federeres. Ya, pero... Claro, entonces, eso va a surgir siempre. Si tampoco nos ha dejado. Si tampoco nos ha dejado. El prestigio de una universidad lo da lo que publican sus catedráticos, el nivel que alcanzan los que se gradúan y la investigación. Entonces, evidentemente, una universidad que tiene un contrato programa restrictivo no puede investigar. Luego, si tú inviertes en investigación, se investigará. Eso es lo primero que he dicho. Claro. Si la investigación, encima, va acorde al desarrollo de ciertos polígonos industriales que se van especializando, como por ejemplo el de Puerto Llano, en cuestión de nuevas energías. Ese es el hecho singular. El de Albacete, en cuestión de eólicas y de aviación, en Toledo, tal. Luego, algunos profesores. Entonces, no se puede negar el prestigio que le dio a la universidad la figura de Luis Arroyo Zapatero. Ya no se acuerda nadie de él. Nadie se acuerda. Pero bueno, pero eso ahí queda. Sobre todo en el mundo del derecho, de las letras. Era el directoriador, creo recordar. Lo que pudo conseguir. Bueno, hablando de Salamanca, yo también imparto en la universidad, en varias universidades españolas, desde Navarra, pasando por Salamanca, y ha perdido prestigio conmigo. Ah, no, no, no me refería a eso. Pero yo no me voy a evitar, evidentemente, pero no es Salamanca de las que mejor prepara en el área del periodismo a los profesionales. O sea que yo... Oye, yo no lo digo. Yo no, 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 que te quiero decir que al final, al final el prestigio, el prestigio, yo creo que estoy más en que le dan los profesores, el profesorado... Cognatura, Nonda, Salamanca, María. Venga, ese sentido... Vamos a ver, la universidad, ante todo es investigación. Ante todo es investigación y formación. Un centro que no investiga, no puede formar. No puede formar. O no crece. Y no puede formar y por tanto no crece. No genera crecimiento. Lo que no hay derecho tampoco ahora, estamos en... Ahora como hay una masa de todólogos, por ahí, estos que todos lo saben, que todos lo dicen, yo lo llamo los todólogos, que dicen... Yo lo llamo los todólogos, nada más. Que están... Pues ahora todo el mundo sabe de investigación, todo el mundo habla de investigación como si tuvieran la piedra filosofal y eso no es cierto. O sea, hay mucho pseudo investigador, hay mucho falso divulgador, hay mucho plagiador... Yo he sufrido plagio, yo he sufrido plagio... O sea, hay mucho corta pega... O sea, hay mucho corta pega, en fin. Entonces, ¿qué hace una universidad? Una universidad de otro es investigación. Y esa investigación forma a los alumnos. Y hace falta dinero. Hace falta dinero para la investigación, que es lo fundamental. Pero además, mira, hay otra cosa. Lo que ha dicho Javier Sempruner es una cosa muy acertada por una razón. Porque él ha hablado de un desarrollo práctico, no de un desarrollo teórico. Yo estoy harto de escuchar a gente que dé un desarrollo únicamente teórico en una universidad. Y eso, en el campo de mi profesión, lo tengo muy claro. Yo he tenido profesores excepcionales, que eran, pues eso se sabían de memorieta, la teoría de lo que sea, cualquier cosa. Pero los sentabas en un estrado, o los ponías a ejercer, y no tenían ni puñetera idea. Entonces, yo quiero alguien que me enseñe la teoría naturalmente, porque hay que saber la base y el conocimiento. Pero también quiero alguien que me dé una perspectiva práctica, que me enseñe a trabajar, que me enseñe a salir a la vida laboral, porque la universidad también es para salir a la base de la vida laboral. Y luego, además, hay otra cosa. La población flotante que decía, la profesión flotante es muy buena, y verás por qué. Porque la población flotante si traemos gente de fuera, aparte de hacer que el talento no se vaya, no dejar escapar el talento, traemos talento de otros lugares que a lo mejor a Castilla y La Mancha se vienen muy bien. A lo mejor creas, subes la población de la gente, porque el que empiecen a estudiar aquí, yo sé, periodismo, turismo, derecho, lo que sea, a lo mejor se queda aquí porque encuentra un trabajo. Y luego, el hecho de lo que dice él, el polígono de usted en el puerto, ya en lo que puedo ser talavera ahora, que haya facultades y que haya una universidad potente y buena, y buena, que consiga que los alumnos tengan salida laboral y que consiga el crecimiento económico de la región, en este caso, que es la que afecta, o sea, lo que hay que hacer es protegerlo. O sea, a mí este contato de programa, yo la verdad es que reconozco que no lo he leído entero, pero he visto un poco por encima y además he preguntado a la universidad, a gente, y me parece que es un avance. Todo lo que sea formación es un avance, sobre todo porque además, una buena universidad y un desarrollo industrial van juntos. Y eso tiene los dos, en esa conjunción, tiene como resultado, aparte de una formación de calidad, el prestigio de esa universidad, el prestigio también en este caso de la región, que forma a buenos profesionales, y tiene como consecuencia que haya una sociedad más formada y, por tanto, que sepa pensar. Lo de reescribiendo la historia, no, 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 un paréntesis. Yo solo quería decir una pequeña cuestión. ¿Te acuerdas de aquel programa que hicimos sobre lo que dijo, sobre reescribir la historia, la historia de España, toda esta gente que ahora quiere reescribir la historia y decir que no descubrimos América o la batalla de Alepanto y demás? Pues eso te tenemos que invitar, Antonio, que yo creo que ahí... Sobre esta cuestión desde... Universitaria. Universitaria, después de Bolonia, la universidad y la empresa, me parece que son dos elementos que van muy unidos. Es decir, la universidad dejó de ser un ente, una torre de marfil para relacionarse muchísimo más con la empresa. De tal manera que a veces la empresa está, a mi modo de ver, por encima de la universidad y tampoco debiera ser esa fuerza tan grande, ¿no? No estoy de acuerdo de... No voy a ir para acá. Vamos, que las... No vamos a entrar en ese debate porque es un poco largo. No, no, que las empresas forman... No me cabe la menúscula. Y tienen medios para hacerlo. Ya, pero él decía también que va en desarrollo la universidad y el desarrollo industrial. No, pero es que, Antonio, las empresas quieren gente formada. Claro que quieren gente formada. Muy bien formada. Y en las universidades, en muchas áreas, no se hacen prácticas. ¿Cómo que no se hacen prácticas? No, hombre, yo te puedo poner más en la universidad. Se hacen en muchos ejemplos. Lo que no te puedo asegurar y lo que es lo que él decía, dice, el desarrollo industrial va paralelo al desarrollo de la universidad. Bueno, debe de ir a mano. Teóricamente, la Universidad de Castilla-La Mancha ha tenido un desarrollo grande y rápido y no creo que el desarrollo industrial de Castilla-La Mancha, por ejemplo, haya ido paralelo a lo que ha sido el desarrollo universitario. Ojalá. No, yo no he dicho que vaya paralelo. He dicho que una región con una buena universidad, que forma buenos profesionales, ayuda a que haya ese desarrollo. ¿Por qué? Porque los profesionales que están en nuestras fábricas, que están en nuestras empresas, que están en nuestros despachos de abogados, en nuestras oficinas, son profesionales nuestros que hemos formado y que han empezado desde la base. Ojalá tú dices que la Universidad de Combole está muy vinculada a la empresa. ¿Sí o no? Porque hay prácticas que se están haciendo muy bien y muy legales y muy correctamente. Sin embargo, hay otras empresas, como yo lo he vivido, y perdonad que me ponga, porque yo estudié hace menos años que vosotros y yo soy de Bolonia, creo que soy el único de los cinco que estoy de Bolonia, yo he tenido compañeros que han ido a despachos de abogados, no en Castilla-La Mancha, eh, fuera. He tenido compañeros que han ido... Con poca práctica. No, no, no es que vaya con poca práctica, es que llega un chaval del máster de abogacía que se supone que en unos meses, cuando haga el examen, va a estar en un estado defendiendo y que le hacen, ah, tú eres el nuevo, no, vale, toma, fotocopiame esto, o escribimelo a otro, a menos, no sé, o sea, los tienen de chupatintas, no sé, o sea, que no tiene, no tiene, o sea, ese desarrollo no es exactamente así. No, no, eso es lo ha hecho a la empresa, no a la universidad. Por eso digo que las universidades... Sí, pero hay otras empresas que también hacen que practiquen cosas que no han hecho en la universidad, de algunas titulaciones muy técnicas, y sobre todo periodísticas. Periodísticas en cinco años, en cinco años, en todo. Bueno, con la manera, Bolonia tiene un efecto perverso, y es que, por ejemplo, dificulta muchísimo esa figura del chaval que trabajaba y estudiaba. El concepto de trabajo presencial, el concepto de trabajo en equipo, el concepto de clase de evaluación continua, hace muy difícil que alguien trabaje y estudie. Entonces, lo que en un momento dado, para alguien que necesita formarse, pero que necesita también trabajar para pagarse la carrera incluso, se le dificulta. Entonces, la solución en universidades como la nuestra ha sido facilitar las matrículas, el fraccionamiento de pago de matrículas, congelar los másteres, porque lo que no puede ocurrir es que la universidad sea prohibitiva para aquel que tiene dificultades. Otra cosa es que sea café para todos. Entonces, yo creo que el que no tiene dinero, tiene que tener talento, esfuerzo y capacidad. Y entonces, gratis, total, si es necesario. Pero hay también un efecto perverso en eso de abaratar, es decir, que parece que es mejor que estén en la universidad, que estén engrosando las listas del paro. Hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿no? Pero que la enseñanza universitaria es un derecho que hay que hacer asequible a todo. El que demuestre que está dispuesto a aprovechar esa enseñanza es fundamental. Sí, pero que no se nos olvide una cosa. También otra opción que esa tú no lo has dicho, pero también los becarios en las universidades. Tú vas aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en San Pedro Martín y en Vallejo, que tú has estado allí, por ejemplo, tú tienes a chicos estudiantes en la biblioteca, por ejemplo, de becarios. Entonces, tienen unas horas que además se les descuentan, no sé si es que se les descuentan o cómo se hace, pero sé que pagan menos y que les afecta la matrícula para bien. Estoy de acuerdo contigo, que café para todos ni hablar, porque entonces la universidad lo que se hace es que se masifica y se desmerecen todos los títulos, merece a todos los profesionales y estoy de acuerdo en eso, en que sea para el talento. Ahora, yo no digo que haya que abaratarla para que todo el mundo entre como si fuera un coladero, no, yo digo que hay que abaratarla para que lo que tú dices sea democrática. A mí me dejó traumatizar una conversación con estudiantes de la Facultad de Periodismo que me decían que ellos estaban becados y tenían derecho a suspender, porque los ricos podían suspender y ellos también tenían derecho a suspender y divertirse. Y digo yo, hombre, no, con mi dinero no, no sé si me explico yo. Yo estoy de acuerdo en becarte si tú vas a estudiar, pero becarte no, porque además el rico siempre tendrá dinero, pero ha habido siempre. Eso te dirán que es franquismo, porque yo que he estudiado toda mi vida con beca y sabía que no podía suspender porque me la he quitado. Mira, beca, si eso lo dices ahora, te puede llamar cosas raras. Hay detrás que no lo ven nuestros espectadores, pero ahí tenemos a estudiantes y estudiantes de prácticas. ¿Está bien dicho estudiantes? Estudiantes es nuestro. Es estudiante. Y ahí tenemos a una cámara, tenemos gente de producción, en sonido, y nos ven tan guapos. En principio el participio activo. Ese está bien dicho, estudiantes. En principio el participio activo es de una sola terminación. Venga, cierras que otra cosa es lo que queramos hacer. Yo creo que digo que es fronentino, que salimos todos muy guapos porque realiza muy bien, porque trabaja muy bien, porque están aprendiendo con Richie, con nuestro realizador, con Javier, con grandes profesionales, están practicando, y aquí se aprende, ¿verdad, chicas y chicos? Vale, pues se aprende bastante. Vamos, yo, dos cosas. Cuando salí de la universidad yo sabía algo porque, como apuntaba antes Javier, yo trabajaba y estudiaba. Me busqué el trabajar para ser autónomo independiente y estar emancipado y poder hacerlo. Y lo hice. Pude con las dos cosas. Cosas que ahora no se hace por dos motivos. Uno, porque no se puede, porque no hay tanto trabajo como en mi época o la nuestra. Y dos, porque tampoco se quiere o no se atreve la gente. Quiere o ser estudiante o lo que sea. Solo los mínimos. Segundo, cuando estaba de profesor en la universidad, cuando más disfruté, fueron los tres o cuatro últimos años cuando me dediqué al practicum. Porque ahí sí disfrutaba. Porque yo no quería que los alumnos, que fueran mis alumnos, no salieran de la universidad sin haber trabajado nunca. Y yo les obligaba a hacer un expediente de trabajo práctico que me daban a mí un ejemplar de todo lo que hacían todos los días. Y era una clase solo de entre 10 y 15 alumnos. Y les decía, ¿sabéis hacer una instancia? Termino. ¿Qué le gusta a tu padre? O tú, ¿sois novios? Venga, aquí vais a saber cómo se termina de hacer una casa, qué es la que vais a vivir vosotros. Desde el principio de que se compra el terreno hasta que se entrega la cédula de habitabilidad después de terminada mediante certificación final de obra de los técnicos y la cédula de habitabilidad correspondiente o primera ocupación. Y eso lo aprendieron y estoy orgulloso de que mis alumnos, por lo menos cuando salieron de allí, todos me lo dicen, sabían trabajar por lo menos mínimamente. Y muchos se han hecho una casa, ¿no? No, yo les ponía, les decía que hicieran lo que más les gustase a ellos o que hubiera alguna actividad empresarial o por final en su casa. Si la experiencia personal es la que mejor vale. Los míos leían a Garcilaso, ¿eh? Y los tuyos están orgullosísimos. ¿Y qué deberes les ponías tú a los tuyos, a los periodistas de prácticas? Los periodistas de prácticas venían, pues tenían que intentar en el mínimo tiempo posible hacer el trabajo de un periodista, pero siempre tutelados por un redactor o por un redactor jefe. O sea, hemos intentado siempre que no sea mano de obra barata per se. Muchos medios lo que hacían era, las vacaciones se podían dar a los redactores de plantilla porque había becarios que venían y bajaba. Pero nosotros teníamos muy claro que teníamos una responsabilidad con ellos. Pues mi orgullo de leer todo lo que publicaban no podían publicar. Mi orgullo es que muchos de los que yo tuve, ahí de chiquititos, pues hoy están ahí en la tele o en la radio. Algunos presentando el tiempo, otros presentando un telediario o un informativo y son gente de vocación, porque yo creo que al final todas las profesiones que se tienen que aprender en una universidad de la que hemos hablado, de Castilla y La Mancha, también tienen que tener esa pizca grande de vocación, porque si no, al final no vas a ser un buen profesional. Bueno, señores, vamos a hablar enseguida también de libros de texto. A ver qué os parece eso de los idiomas. Estamos muy informativos, hoy estamos muy informativos, pero también, señores, después de la publicidad, también vamos a hablar de encuestas. Si sea un año o menos de un año de las elecciones, los partidos políticos echan manos de las encuestas y hablan de intenciones de voto. Ahí sí que va a haber debate enseguida aquí en El Braserillo. Enseguida vamos a hablar de ambiente preelectoral, bueno, ambiente preelectoral o José María, estamos en elecciones, porque no sé si terminaron las últimas de hace tres años y estamos en unas permanentes elecciones. Aquí va a haber partido hasta la prórroga, porque viendo además cómo han salido recientemente encuestas, creo que es lo que nos toca analizar, y están dando a dulce a cómo está y demás de cerca, yo creo que todavía estamos en la prórroga. Venga, que tenéis muchas ganas de oír la prórroga de opinar de eso. En el partido. Pero por cierto que estamos en época de bau, de selectividad, de nervios y de exámenes en toda España y en algunas comunidades. También hay otros exámenes, los de las oposiciones. De ellas se habló estos días. Ya sabemos que lo del idioma es en algunos casos, y ya en un arma, no sé si decir política o arrojadiza, lo del idioma en España. Bueno, no solo para las oposiciones. Bueno, bueno. Si las autonomías que tienen idioma propio, pues lo ponen como un elemento para poder ser profesional de la medicina, o de la docencia, o de... Lo va a tener crudo uno. Pues uno de los navalucillos no se puede presentar si no tiene demostrado... Si no sabe hablar catalán o banco. No, si no lo sabes. Tienes que demostrarlo con titulaciones. O sea, porque... ¿Qué discriminación, no? Tú puedes saber estar en Cataluña y saber catalán, pero si no tienes título del idioma... Pero uno de navalucillos ha trabajado en Alemania. En Alemania, sí. A pesar del idioma. Y en Cataluña muchos. Y en Suiza, ¿no? Sí, en Cataluña muchos. Y uno de Pelaustán y de... Mucho no soy de Pelaustán. Perdona, de Sotillo. Aunque... Aunque conozco el pueblo. De Sotillo. Es esto que también han trabajado en Suiza, en Francia, ¿no? En Migrantes, ¿no? Perdona, de Sotillo ha habido dos cocineros de la Moncloa, que no sepas. O sea, que han sido más... Si me estáis viendo, Gonzalo, todavía estás en Sotillo. Pero, Florentino, que digo que han sido... Vamos al ajo, al tema, al gazpacho. Que han sido menos discriminatorios esos países que algunas comunidades autónomas. ¿Quién no tiene una opinión formada, sobre todo los que somos de centro, acerca de la cuestión idiomática? Yo entiendo que, lógicamente, las comunidades autónomas, sobre todo desde el punto de vista político, los dirigentes políticos quieran fortalecer su idioma, aunque solamente sea por distinguirse, por ser distintos. Pero pienso que toda la política lingüística de España está carente de inteligencia. Y, sobre todo, de un abandono, de una dejación absoluta por parte de los gobiernos centrales. Y me parece fuera de lugar. Bueno, pues vamos a saber un poquito más de idiomas. O no vamos a tener más narices que saber más de idiomas, si alguien o alguno de ustedes quiere opositar en algunas comunidades autónomas. Antes decía que el día de la región, durante el discurso institucional del presidente García Page, se habló de este asunto, al anunciar que Castilla-La Mancha va a impulsar una ley para que hablar catalano, vasco o euskera no sea requisito en las oposiciones. García Page cree que hay que actuar contra este privilegio muy inconstitucional y se persigue con esta medida que hablar los distintos idiomas cooficiales que existen en España deje de ser un requisito imprescindible para opositar a puestos de empleo público en comunidades autónomas, como por ejemplo, digo, Cataluña o el País Vasco. Así lo anunció Emiliano García Page el Día de la Región. Para que el idioma en España, los distintos idiomas que tenemos como una riqueza, hay más de 6.000 idiomas vivos en el planeta hoy en día, 6.000. Hay algunos países que tienen más de 200 idiomas distintos. Pero lo que no queremos es que sea un obstáculo. Por lo tanto, presentaremos una iniciativa para que quede plenamente regularizado el hecho de que el idioma en algunas regiones, en algunas comunidades autónomas, no sea un impedimento para que otro español pueda acceder a una plaza pública, a ser médico, docente. Que no se exija más hablar el inglés que el castellano en algunas regiones. Esto es una cosa elemental. Yo, como presidente y como español, no tengo el más mínimo problema en que el día de mañana, si alguien aprueba una plaza en la educación o en la sanidad catalana, se le dé un plazo de dos o tres años para aprender un idioma que allí también es oficial. Y, por tanto, que hay que hablar. Lo que no se puede es exigir como condición previa. Lo que no se puede exigir es como condición previa. Porque entonces estaríamos ante lo que yo entiendo que es un privilegio evidentemente muy inconstitucional. Muy inconstitucional y muy discriminatorio, siempre. Sí. Se ha hablado muchas veces, sobre todo, por ejemplo, de cuando había oposiciones en educación en Castilla-La Mancha, pues que valencianos, catalanes, vascos podían venir a opositar, pero tú no podías opositar en Valencia, en País Vasco o Cataluña. Y tratándose de oposiciones a la Administración General del Estado, por ejemplo, pues es discriminatorio. Es lógico que luego te puedan obligar a aprender el idioma. Pero aquí lo que está en juego es el derecho y el deber. El derecho a ser atendido en la lengua que tú elijas, en la administración donde la lengua sea cooficial, pero el deber como ciudadano que tienes también de conocer la lengua común de todos los españoles. También es verdad. Y ante un momento de dificultad, si un funcionario está en prácticas o en proceso de aprendizaje, pues te entiendes en castellano y no pasa nada. Sí, pero Javier, también es verdad que si yo mañana decido, José María, cualquiera, decidimos trabajar en el País Vasco, pues es normal, o por ejemplo, en las Islas Baleares, pues es normal que aprendamos el mallorquín y el austera. Sí, pero mira el problema que han tenido precisamente en la sanidad balear. Gente que no aprendió el idioma y que no se le renovaba y que se quedaban sin médicos y sin plazas. Eso ya está en la decisión de cada uno de aprender, ¿no? Cada uno que vas a vivir, ¿no? Tienes que medir también tus fuerzas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Pues esto es un problema complejo. Desde luego, inconstitucional no es, ¿no? Porque si fuera inconstitucional no se podría haber hecho a lo largo de 40 años de autonomía que llevamos el que las regiones o las autonomías con idiomas cooficiales hayan establecido esta norma. Segunda cuestión, ¿eso puede producir desigualdad? Pues, hombre, todos sabemos a qué atenernos cuando nos presentamos en territorios que eligen que tienen ese modelo de oposición. Si un castellano manchego va a Andalucía no tienes por qué abrir las vocales finales, ¿no? Aunque los andaluces hablen como así y no sé si reivindican idioma, pero por lo menos no lo han puesto. Pero es cierto que en una región con idiomas cooficiales lo lógico es que se aprendan. Y hubo un momento, hubo muchos años de transición donde a los funcionarios se les daba ese tiempo para aprenderlo estando dentro ya de la administración. Aunque ahora sí es cierto que lo ponen como requisito previo. Pues la sentencia de que el castellano, hablando de otra cosa, se estudie, aunque sea en un 25%, en las aulas, he dicho que es otra cuestión, en las aulas de Cataluña, se le han saltado a la tolera, señores. Perdona, pero tú fíjate, en convivencia, por ejemplo, que en la comunidad valenciana, que hay comarcas reconocidas como castellanoparlantes, es decir, que los alumnos en los centros no estudian en valenciano, estudian en el valenciano porque lo tienen que aprender, como el inglés, pero que no estudian en valenciano y, sin embargo, los profesores, para haber opositado, tienen que haber acreditado el valenciano. Pero es más, incluso alumnos procedentes de Castilla-La Mancha tenían que hablar valenciano y examinarse en valenciano en institutos de zona castellanoparlantes. Yo creo, sinceramente, que Milano García Page ha estado acertadísimo. Y, además, es que comparto con él esa idea, pero por una cuestión bien clara. Por un lado está la cuestión previa y, por otro, la consecuencia. Lo que no se puede es anteponer la consecuencia a la cuestión previa. Me explico. Yo sí creo que hay un problema constitucional, no por contradecir a Antonio, sino por explicar mi pensamiento. Desde el punto de vista legal participo de lo que ha explicado Javier. Hay un derecho y hay un deber. Pero para todos los españoles es un deber el primero de conocer el idioma común de todos. Lo que no puede ser es que el idioma que es común sea expulsado de parte del territorio nacional. No se va ni en el recreo. En consecuencia, ahí se está incumpliendo la Constitución, porque estás privando de un derecho a unos ciudadanos que son españoles y, además, el deber lo estás malinterpretando, porque tú no permites que el deber, que es un derecho también, en ese caso, tiene la doble vertiente, de los catalanes de aprender el español. En el sentido de que si tú todo lo haces en catalán, como quieren hacer los nacionalistas, es que parezca que allí no se habla el español o el castellano español. En consecuencia, hay una cuestión de sentido común. Hay una cuestión después legal. Y hay una cuestión que es cuestión previa. No, pero la legal yo digo porque tiene que cumplirse la ley. Nadie dice que no se estudie en catalán. Eso no lo dice nadie. Ellos sí dicen que no se estudie en español. Y eso es una vulneración del derecho ajeno. Y, por tanto, se está posibilitando una situación de desigualdad de derechos. Es decir, si ellos me privan a mí a hablar mi idioma común en Cataluña, porque me impiden, me sesgan todo el derecho a ejercer ese derecho que yo tengo, no puedo, por ejemplo, opositar. En consecuencia, si yo no puedo opositar en Cataluña, no tengo derecho a residir ni siquiera con igualdad de condiciones. Ojo, la residencia libre en España existe en todos los puntos de España. Es que es importante, creo, hacer hincapié en esto. Si yo, como un ciudadano español, quiero residir en Cataluña y no sé el catalán, me están limitando o impidiendo ejercicio de ese derecho de residencia, de libre residencia y radicación. ¿Y estudiar? Porque si no conozco el catalán, no puedo irme allí a trabajar, tampoco de entrada. Y estudiar. Salvo que renuncie a mi autonomía y a mi profesión para trabajar de valentía. Es que, por favor, déjame. Es gravísimo lo que está pasando. Con actitudes como lo que estás tú defendiendo, que me parece coherente por tu parte, lo que estás casi buscando es que Cataluña se segregue de España. No, porque estoy diciendo que ellos se respetan. Está diciendo que deje, ni 25% ni 30% que deje en el castellano. No, no es que deje... No limitarle. No limitarle. No, espera, déjame que termine. Habla, habla. Una es la cuestión legal, partiendo desde la ley básica, que es la Constitución. Constitucional es constitucional. Y si luego hay alguna institución, un instituto, un colegio o la propia comunidad... No, 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 hay varios colegios. No, pues vale, pues hágase cumplir la ley. En catalán. Hágase cumplir la ley porque en la ley hay un reconocimiento de qué es lo que hay que ofrecer de enseñanza en... El 25% que sabe que está la torera. Perdón, Antonio, no, no, lo de eso. Si se lo han saltado la torera, estarán incumpliendo la ley. ¿Alguien tendrá que hacer cumplir la ley? Perdona, muy sencillamente, yo te pregunto. Muy breve, por favor. Tú eres profesor o eres médico. Y como español, quieres radicarte o residir en Barcelona, ejerciendo tu profesión. Si no sabes el catalán y aplicando como aplican ellos la ley, ¿no podrías? No tiene derecho. ¿No puedes ejercer tu derecho a dar libre residencia? Por favor, por favor, José María San Román. Pero es que eso también se traduce a otros aspectos. Porque yo te recuerdo, o recuerdo, por ejemplo, las oposiciones de notarías y registros, creo recordar que son unas para toda España, y luego Cataluña, me parece que funciona por su lado. En los procesos, no estoy seguro, pero creo recordar que era así. Entonces, para mí sí, yo coincido con él en que es inconstitucional, o por lo menos tiene visos de inconstitucionalidad. Yo no soy quien practica inconstitucional porque no soy el tribunal, pero sí creo que tiene visos de inconstitucionalidad. Y además, también yo creo que hay una cuestión pedagógica en esto. No hemos sabido conciliar en ese aspecto. Digo conciliar en el sentido de que ya, yo creo que hacer guerra con estas cuestiones es incluso bajo. O sea, el bajo, pero que lo hacen, carajo, lo hacen ellos. Porque tú hablas a muchos sitios, tú hablas en castellano y ellos te responden en catalán. Y tú respetiste el castellano y te aguantas y te hablas en catalán. Y te hablan en catalán y no te entienden. Y también se sigue hablando en castellano mucho. No, pero que te quiero decir que los hay que todavía hacen eso. Eso es un error. Como es un error, y en eso page ha estado acertado, como es un error discriminado por el idioma, porque yo tengo lo que él dice, libre derecho a elegir dónde yo quiero vivir en España. Y si mañana a mí se me ocurre hacerme, yo qué sé, por postios personales, yo me voy a estudiar a la comunidad valenciana, conozco a una mujer y me caso allí, pues a lo mejor yo quiero ser funcionario de la comunidad autónoma, para sacar mi vida adelante. Tengo ese derecho. La cuestión no ha resuelto con lo que ha dicho Javier, que ha dicho page. Hay una cuestión previa y una consecuencia. La cuestión previa es que tú tienes derecho a examinarte en español o castellano, e ir allí y erradicar, y la cuestión consecuente es que después tienes la obligación de aprender el idioma de allí. Para atender a los compañeros de allí. Creo que no se puede confundir el tema del derecho a opositar con el tema del conflicto lingüístico o pseudo-conflicto lingüístico. Cada vez que Cataluña, hemos hablado antes de 40 años de autonomía en Castilla-La Mancha, pues los mismos o un poco más que tiene Cataluña, y siguen en el mismo punto de partida. Es decir... En permanente conflicto. Pero en permanente conflicto porque el castellano no pierde terreno, por mucho que lo impongan. Porque es la lengua vehicular de millones de personas en el mundo, y porque ellos están en el mundo, y porque ellos están conectados en Internet, y entonces hablan inglés, hablan español y hablan catalán. Entonces, una cuestión es una cuestión previa, es decir, oye, ¿yo por qué un catalán puede opositar a educación en Madrid y un madrileño no puede opositar a educación en Cataluña por una cuestión previa e idiomática? Esa es la cuestión previa y la consecuencia. Ese es el único matiz. Luego, tú puedes opositar, pero tú sabes que vas a tener que aprender el idioma. Y me parece bien. Vas a tener que aprender el idioma. No, no, y me parece bien. Porque tienes la obligación de tenerte con los libareños. Y a nivel privado. Y atenderlos en su idioma. Y a nivel privado, en Cataluña, tú te puedes desenvolver perfectamente sin hablar catalán. Aunque sí es cierto que si ves las ofertas de empleo de las grandes empresas tecnológicas, te piden catalán. Déjame un matiz muy pequeño, muy pequeño. Jesús, muy pequeño. Yo soy funcionario y voy al Ayuntamiento de Barcelona. Y como ellos tienen derecho a que les atiendan en cualquiera de los dos idiomas, yo tengo la obligación de aprender el catalán. A eso voy. Yo puedo opositar y acceder a una plaza en el hospital de no sé qué de Barcelona o en el Ayuntamiento de Barcelona. Pero en un año o en dos años tengo el deber de aprender el catalán para poder atender, como corresponde en derecho, a los barceloneses que se dirijan a mí en catalán. Esa es la diferencia. Bueno, pues un saludo a todos los catalanes que los ven. Son muchos que están viviendo también aquí en Castilla-La Mancha y que les queremos mucho. Pero de entrada... Y que tienen dos cosas muy grandes, que es su idioma y el castellano. Aunque estemos a menos de un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas, en los partidos hay ganas. Hay ganas de que se hable de ellas, de las elecciones, de la intención del voto. Y candidatos en algunas formaciones ya están decididos. Pero en otras formaciones andan todavía pergeñando, configurando, los próximos carteles electorales, tanto para la batalla electoral regional como municipal, de mayo de 2023. Ya estamos a menos de un año. No sé si esto a ustedes les va a interesar mucho. No sé si a esto a la audiencia les va a interesar. Creo que están ustedes más en otras cosas, sinceramente. Y cuando llegue el momento de votar, pues lo harán ustedes por sus propias convicciones o como venga al aire en ese momento. Algunos partidos esperan los resultados de las elecciones andaluzas, ¿cierto? Están esperando como agua de mayo, como agua de junio, lo que pase ahí en Andalucía. Y en ese clima preelectoral, pues aparecían la pasada semana dos encuestas en Castilla-La Mancha. Por una parte, en la parte de la izquierda, una encuesta del PSOE de Castilla-La Mancha realizada por IDUS III sobre las próximas elecciones autonómicas de 2023. ¿Qué arrojó ese sondeo? Bueno, pues daba una nueva mayoría absoluta a Emiliano García Page dando entrada a Vox en el Parlamento Regional, en las Cortes Regionales, por primera vez. Y otra encuesta recogida por NC Report y recogida por Europa Press daba a la suma del Partido Popular y Vox en Castilla-La Mancha una mayoría suficiente para mandar aquí, para gobernar en Castilla-La Mancha. Los populares obtendrían, según esa encuesta, 14 escaños, cuatro más que en 2019 y Vox, tres. Van a ver ustedes un gráfico que les hemos preparado y con lo que alcanzarían esos 17 necesarios para obtener mayoría. Y si en algo coincidían, ¿en qué coincidían estas dos encuestas? Bueno, pues en algo coincidían esos sondeos, en que tantos ciudadanos como Unidas Podemos no estarían, no tocarían pelo y no tendrían presencia en las Cortes de Castilla-La Mancha. Sé que una gran mayoría de ustedes y los de esta mesa piensa que las encuestas son una manera de incentivar, avivar y crear tendencia y a ver si pesca algo lanzándolas a algún partido y vamos a tener de aquí a mayo del 23, pues muchas más. O sea, estas dos coincidían con el día de Castilla-La Mancha, con la semana del día de Castilla-La Mancha y no sé, permitidme que sea así de directo, si coincide Antonio Llan con vuestros vaticinios. Pues es que vaticinar a un año vista como está la situación de Castilla-La Mancha nos debiéramos quedar un poquito más en el análisis. Aquí está muy parejo entre la derecha y la izquierda, por así decirlo. La cuestión es que Ciudadanos está cayendo, quiere decir que ahí hay un saco de votos que tendrá que repartirse de alguna manera y que Podemos pues también está cayendo, ya no está en el Parlamento Racional en este momento, o sea que ahí también hay un puñado de votos que depende si vota útil o no vota útil o no va a votar. La aparición de Vox. Claro, y esta Vox, que bueno, pues la ola los tiene ahí surfeando. Claro, están en la cresta. En la cresta de la ola. En la cresta. Y luego hay otra cuestión más y es el candidato. O la candidata. Candidato, estoy hablando en genérico. Ah, en genérico, vale, vale. Solo sabemos uno. Solo sabemos uno. Bueno, sabemos dos, entendemos que en el nivel regional el Partido Popular tiene candidato y el Partido Socialista tiene candidato, Page y Núñez. O sea, entonces la manera de... Page va a necesitar la mayoría absoluta y Núñez va a necesitar gobernar con otra fuerza. O sea, el PP no va a sacar nunca la mayoría absoluta, pero Page sí necesita la mayoría absoluta. Así que yo, ante las encuestas, la encargada por el PSOE le da mayoría absoluta. La encargada por el PP da mayoría absoluta al PP más la suma de Vox. Entonces yo a Page lo que le diría es no te duermas en los laureles, por más que tengas buena imagen, por más que te conozca el 100% de la población y al candidato contrario le conozca el 70% o el 80% o menos, porque al final esto se dirime por poco, ¿no? O sea, por poco. No va a haber un millón de votos de diferencia en Castilla-La Mancha. Bueno, lo que últimamente, en los últimos años, estamos acostumbrados es que no haya mayorías absolutas. Y luego está, digamos, dentro de la tendencia de la derecha en este momento, pues depende del candidato que elija Vox. Si Vox elige un candidato que tiene la marca establecida, pues no es lo mismo tomar una cola que tomar una Coca-Cola. Entonces la marca arrastra más votos que la gestión y que todo ese tipo de historias. Entonces, eso pasa también en las municipales. O sea, hay partidos que tienen el candidato definido, que ya es conocido y que emocionalmente, independiente de la gestión, está cerca de los ciudadanos y hay quien no ha definido candidato, con lo cual le van quedando poco tiempo. Van perdiendo etapas para lograr llegar emocionalmente a la gente, que es donde se consigue los votos y las mayorías absolutas, con el voto emocional y no con el voto de la gestión. Bueno, ha hecho una interpretación muy bien esquematizada Antonio Illán y le pide a Page que tenga los machos bien atados porque no tendría donde atarse, donde agarrarse. Es decir, al no estar ciudadanos o no estar, porque ha habido pactos de ciudadanos con PSOE, eso los conocemos, o pactos con Podemos, como ya le protagonizó el Partido Socialista con Podemos en Castilla-La Mancha. Es decir, que se queda ahí muy solitario, pero bastante afianzado según esa encuesta que hemos conocido esta última semana. Y luego la interpretación del partido de... Bueno, ha dicho usted que tiene el Partido Popular decidido su candidato. Yo entiendo que es Paco Núñez, vamos, no lo sé dentro de su organización cómo lo organiza, pero vamos, lo que se da a entender con los paseos que se da por Castilla-La Mancha y por las iniciativas discursivas que toma, pues que sea él. Bueno, lo que no es tan claro es muchos candidatos y candidatas municipales. Vamos a la publicidad, sé que tenéis muchas ganas de opinar sobre esto. Es un tema que, aunque quede lejano, es apasionante. Me dicen que nos quedan unos meses realmente apasionantes. En política todo lo que pase dentro de cinco minutos puede ser algo totalmente novedoso, así que imagínense lo que puede pasar de aquí al año 2023, que está ya a la vuelta de la esquina. Pero, de todas formas, también os quiero preguntar sobre la interpretación que hacéis del aire este que llega desde Madrid. Es decir, desde la calle Génova y desde la calle Ferraz, porque ni en la calle Génova ni en la calle Ferraz saben lo que va a ocurrir. En la calle Ferraz está un señor que se llama Pedro Sánchez, en la calle Génova ahora mismo hay otro inquilino que se llama Feijóo. El aire de Feijóo puede ser positivo para el Partido Popular, luego lo voy a preguntar. Y el aire negativo de Pedro Sánchez, porque es muy negativo en toda España, eso no tanto. No, no. Estoy en desacuerdo con ello. ¿Estás en Supervivientes, en la Isla de los Famosos? No, no estoy en la Isla de los Famosos, pero estoy en el medio de pensamiento. Lo que sí que yo interpreto también de Pedro Sánchez es que es un auténtico superviviente y que hay que estudiarlo. Porque este hombre, no como Nadal, porque Nadal es estratosférico, pero la verdad es que las batallas, o no, ha ganado muchas batallas José María Sánchez, ha ganado muchas batallas teniendo a gente en contra, dentro de su partido. Bueno, sí, es un superviviente. Enseguida aquí, supervivientes en el Brasilillo. Recta final hasta el filo de la medianoche. Aquí en el Braserillo, en este mes de junio, hablando de encuestas preelectorales, electorales, que ya se manejan en Castilla-La Mancha. Bueno, las encuestas también fallan. Hemos escuchado antes a Antonio Llano haciendo una valoración sobre lo que piensa, un buen resumen, pero digo que las encuestas también fallan. Imagínense que antes de comenzar el torneo de Roland Garros en París, y conociendo con certeza la lesión que arrastra en su pie ese crack, ese monstruo, ese torero, no de muleta, sino de raqueta, que es Rafael Nadal Parera, pues imaginaros que se hubiera hecho una encuesta. Imagínense ustedes una encuesta sobre quién se llevaría la ensaladera, el trofeo de Roland Garros. Pues, estando Jokovic como está, de bien, número uno, Alcaraz, que venía empujando, y Esverez, intratable, pues lo hizo, lo volvió a hacer, ganar 14 veces el mejor deportista español de todos los tiempos, Rafael Nadal. No tengo más que decir, señoría. Pues en Castilla-La Mancha tenemos un Nadal, así que tened cuidado. ¿Cómo se llama? Emiliana García Páquez. Bueno, pero que ha ganado 14. Hombre, no lleva unas cuantas mayorías. Lleva más tiempo que nunca. Nunca ha perdido. Nunca ha perdido. De otra manera, al hilo de lo que hemos comentado, no, estábamos hablando de las encuestas. Entonces, hay una cosa, nuestro pequeño homenaje a Nadal, sí, por supuesto. Pero hay una cosa en la que las dos encuestas coinciden que no ha señalado. Y es que Emiliano García Páquez gana, y discutimos por cuánto. Efectivamente. Es decir, y hace poco, y viene de una mayoría absoluta. Buena puntualización. La encuesta que hacía referencia en el DNCR que va a laborar el Partido Popular, evidentemente, ganaría García Páquez, pero no gobernaría, según esa acuesta. Pero ahí el problema está en que Núñez tiene que decidir de una vez si quiere seguir haciendo y poniendo candidatos cuya tarjeta de visita es que yo soy casi de Vox, yo soy muy radical, yo no soy la derechita cobarde y esas cosas, porque en el fondo, si le va a discutir el voto a Vox, va a perder votos por el centro. Y hasta ahora, por los candidatos que va señalando y nombrando, incluso ese gobierno en la sombra que nombró hace un esto, ha cogido a lo más radical, ha recuperado a lo más radical del Partido Popular pensando que le podía comer la tostada a Vox. Y si ahora cifra sus esperanzas en Vox, pues tiene un serio problema. A lo mejor tiene que tomar litio del que van a producir en Navalmoral de la Mata, porque claro, no puedes, si vas a por el voto de Vox, primero debilitas a Vox y a lo mejor no le quitas uno de esos dos, tres, pero tú no ganas votos en el centro ni ganas el voto de Ciudadanos. Es cierto, esa puntualización siempre se está ligando en los mentideros políticos y periodísticos de Castilla-La Mancha la vinculación con Vox, incluso en Andalucía. Es decir, que como si el PP no estuviera muy seguro de su importante mayoría que podría coger, incluso en Castilla-La Mancha. Es decir, que siempre necesitando o a remolque, o bueno, he escuchado también, he escuchado y he sentido en algunas poblaciones también de Castilla-La Mancha, que Vox adelantaría por la derecha al Partido Popular, por no haber hecho una oposición acorde con los tiempos. En definitiva, Florentino, las encuestas para ti, ya sé que no es que sean fiables, sino que no las tienes en cuenta, pero bueno, por lo menos nos dan pie a hablar de ello. Yo, si te parece, primero voy a hacer una especie de disquisición de carácter personal, y es la de carácter personal no mía. Muchas más, muchas cosas que estás haciendo hoy, pero bueno. Que es la siguiente, al hilo de lo que ha apuntado muy bien Javier, respecto a lo de hacer mención a que yo no soy de la derechita, cobard, quien presume de eso es porque carece de eso. Vamos a ver, entonces hay una cuestión que se llama autenticidad. Cuando te encuentras con una persona como Ayuso, pongo por caso, ves una persona que teóricamente a casi todo nos convence como a una persona auténtica, un personaje auténtico. No necesita decir nada, no necesita hacer algo, simplemente ejerce de sí misma. Es curioso, y no necesita ni siquiera compararse con vos, ni con Ciudadano, ni con nadie. Ella es ella y está dentro del PP, ¿no? Eso Núñez no lo tiene. ¿Lo tiene acaso Moreno? Bueno, Moreno no necesita porque es de otra forma de ser, el de Andalucía. Entonces yo veo una similitud... Paje, por ejemplo. Paje también. No, Paje es otra cosa, y lo voy a decir ahora, que lo he dicho otras veces aquí. Entonces yo veo una similitud, por ejemplo, Castilla, esta, Castilla-La Mancha, con Extremadura y con Andalucía. Andalucía da un paso, y es que el PP puede ganar. Cosas que tú has dicho ante otra disquisición, es que Paje gana, gobierne o no gobierne, pero es que Paje gana. ¿Por qué? Porque así como en Andalucía han descubierto que puede gobernar el PP porque ha aparecido un tipo que parecía que no tenía carisma, incluso se le discutía el liderazgo cuando se presentó. Ahora, ese carisma se lo ha ganado con su talante, con su saber estar, con su saber hacer, y lo bien que se ha entendido con el Juan Marín, que parece ser que le ha prometido incluso darle un cargo, un protagonismo, aunque no saliese Ciudadanos, porque parece ser que se han entendido muy bien y ha gobernado bien en el gobierno de la coalición. Bien, voy aquí y voy a Paje, sobre la cuestión personal, y digo, es que Paje está muy asentado, su liderazgo en principio no parece discutido, y es que en Castilla-La Mancha hay un voto del PSOE que yo siempre he catalogado como un voto muy conservador a favor de Paje. Ese voto conservador, que está muy centrado tanto en el PP como en el PSOE, no tiene la problemática que se plantea en otros sitios, porque en Castilla-La Mancha, y voy terminando, no hay nacionalismo, no hay regionalismo, no hay dispersión de votos, sino que puede haber un reflotamiento de una derecha, que es la que represente Vox en su caso, y que ha estado repartida más moderadamente en Ciudadanos y el PP, y eso ha desaparecido. Sí, pero sin embargo, date cuenta de una cosa, Emiliano García Paje, tú dices que es una región en la que no hay regionalismo, en la que no hay nacionalismo, en la que no hay lengua cooficial, vale, pero García Paje, en sus intervenciones y en su sabida, vamos a llamarlo polémica, apugna, en su sabido debate con el presidente del gobierno, está claro que él hace intervenciones en las que se desmarca en algunas ocasiones, que no son pocas a veces, del gobierno nacional, que se desmarca del presidente de su partido, y en las que entra... Si no lo hiciera, perdería. Claro, en las que entra en cuestiones que afectan al Estado, quiero decirte. Entonces, también la marca Emiliano García Paje, enténdeme con que lo llame marca, cuidado, lo digo, la forma de actuar de Emiliano García Paje también entra en salir un poco de nuestras fronteras en ese aspecto, y es también lo que le da ese voto conservador. Es muy habitual escuchar en Castilla y Mancha, yo soy de derechas, pero voto a Paje. Eso es muy habitual escucharlo, aquí. Y eso hay gente que todavía se lo pregunta por qué es. Por ejemplo, tiene el Inclusivo 21, estuvo hablando ahí en Madrid hace un par de semanas, y ahí estuvo sensacional en ese aspecto, o sea, fue directo con cuestiones que afectan a España, ¿no? ¿En qué aspecto estuvo sensacional? Pues hombre, ahí Paje, por ejemplo, habló mucho, habló sobre el tema de la unidad, habló sobre el tema, habló sobre los temas económicos, pero digo, sobre todo el tema de la unidad. Y habló sobre todo esto que nos viene ahora, toda esta disquisición de cuestiones comunes, esto que hemos ido hablando ahora directamente, y dijo algunas cosas bastante sensatas. Pues ya que se ha abierto esa puerta, os pregunto, ¿ese aire que antes decía de nacional, puede incidir en las elecciones autonómicas, sillán? Es decir, el empuje de Feijo al Partido Popular, la victoria, por ejemplo, también, hablemos de otro aire autonómico, el que venga de Andalucía de ahí abajo, ¿no? Si gana también el Partido Popular, pero bueno, a nivel nacional, y aunque tú defiendas muy orgullosamente y muy dignamente a Pedro Sánchez, el aire negativo que se extiende por toda España del presidente del gobierno, o de este gobierno que está gobernando ahora mismo, donde hace aguas, polémicas todos los días con sus socios de gobierno, meteduras de pata, programas y movimientos que han hecho que no agradan a la ciudadanía en general, bueno, ¿ese aire puede ser extrapolable aquí y favorecer a uno y a otro? Todo lo que significa un movimiento social, digamos, no racionalizado, sino emocional, me parece que influye, quiero decir, entonces, ¿por qué...? ¿Influyó a Zapaterra, para ti? Claro. Hay un refrán español que dice, donde va Vicente va la gente, que eso también lo podemos extrapolar a la política en general, ¿no?, a la política de los votos, ¿no? Entonces, siempre en España hemos visto, salvo en las elecciones municipales donde el candidato tiene mucho poder, mucha potencia de tirón, que existe ese donde va Vicente, va la gente... Yo te pregunto por Zapatero y sabes por qué, ¿no? De apostar el votante quiere que el suyo gane, ¿no? Quiere que el suyo gane, entonces, el candidato que tenga el matiz de ganador tiene un arrastre de voto muy interesante, ¿por qué? Porque yo que no estoy convencido ideológicamente, yo que no voto por la gestión, yo que voy a votar, porque hay que ir a votar ese día, voto al que vaya a ganar, no voy a votar al que va a quedar tercero. Bueno, no... Es que ahí el voto de la persona del indeciso, incluso en las encuestas del PP. Claro, pero no se digo que el voto de indeciso es lo que cuenta, porque tú vas a seguir votando, tú a lo mejor seguís votando, al mismo que vas a votar toda tu vida, o yo. Pero el voto del indeciso, de ese que no sabe muy bien, incluso del que se lee el programa, hay una costumbre que no hemos... Porque le gusta cambiar para que no se eternicen ahí en el poder. No, pero mira, hay una costumbre que a mí me parece que lees el programa. Porque aquí hay gente que... No, pero se puede ganar sin tener programa. Ayuso, el Madrid, se presentó sin programa y ganó. Y Cospedal. Ganó y Cospedal cuando ganó aquí. Vale, pero tienen un papel donde dicen lo que prometen. No había papel. Cospedal publicó un papel 48 horas antes de las elecciones con cuatro líneas. Pero qué mejor no leer los programas, porque si, por ejemplo, entrevistáramos a un candidato, que hoy es alcalde o alcaldesa, y tiráramos de su programa electoral, a lo mejor no había cumplido nada. Mira, en eso el gobierno de Castilla-La Mancha, y eso lo sabe muy bien Javier Seguro, hay una página de compromisos. Bueno... Que van divididos por secciones. Pero de verdad, los programas electorales se cumplen en su mayoría, José María, se cumplen en su mayoría los programas electorales municipales, regionales, nacionales. Se cumplen en su mayoría. Yo no lo puedo decir, yo no lo sé. Pues te digo a ti que no. Yo lo que quiero decir, perdona, es... Hay una circunstancia que se está dando en Andalucía, y es, Feijóo no habla de Vox. ¿Vale? Feijóo no menciona a Vox. Luego, la solución de gobernar con Vox a Feijóo no le gusta. Entre otras cosas, porque si te van comiendo la tostada en Castilla-La Mancha, al final, a nivel nacional, y él aspira a ganar con mayoría absoluta. Entonces, vamos a ver qué pasa en las elecciones andaluzas, primero. Después vamos a ver qué pasa con la cumbre de la OTAN, y con unos presupuestos en los que España se compromete a aumentar sus gastos de defensa en contra de la opinión de la izquierda a la izquierda de Podemos, y de los propios ministros de Podemos. Lo que puede traer un panorama de un Pedro Sánchez que deja de depender... De sus socios de gobierno. De sus socios de gobierno, y un Feijóo en plan hombre de Estado, diciendo, señores, queda un año de legislatura, necesitamos unos presupuestos para Europa. Pactamos con el PSOE. Pactamos unos presupuestos, una gestión económica, una política de defensa, y llegamos a las elecciones. Y al bipartidismo. Con lo cual, vamos a ver qué pasa primero en Andalucía, si logran borrar a Vox de la ecuación, porque si no, Feijóo necesita cambiar y borrar a Vox de la ecuación a nivel nacional. Es importante que Magacarena Olona, que está tan seguida y tal, en cuanto ha tenido que ir Solica a liderar, ha empezado a tropezar y a darse de cruces con el periodo. Las dos, las tres que tiene el PSOE y el PP, son los socios de gobierno, y en este caso, como dices, que Feijóo no se toma café con Vox. No, no, no. Es que necesita librarse del PSOE de Vox. Yo creo que el PSOE lo tiene muy fácil. Tiene su campaña, es repetir lo que hizo en Galicia. Quiero gobernar solo, y yo aspiro a gobernar solo, y no tiene ninguna otra respuesta, aunque se la pregunten. Te va a decir siempre lo mismo, te va a responder siempre igual. Pero la experiencia... Es que, ¿por qué voy a pactar con nadie si puedo gobernar solo? Escucha, la experiencia dicta... Hago la campaña para ganar. La experiencia dicta que todos los varones de ambos grandes partidos que han intentado dar el salto a la política nacional se han estrellado. Porque lo que vale para sus comunidades, no vale para la política nacional. Le pasó a Esperanza Aguirre. O no, no llegó a gobernar. No, no. Yo creo que sí, 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 sí. Pero llegó de otra manera. Pero Esperanza Aguirre se creyó que era... Parecida, sustituyó a Fraga. Ya. Y ahora Feijóo sustituye a Casado. Sí, pero tiene que cambiar el chip. No le vale hacer lo que hizo en Galicia. No le vale. Bueno, yo creo que tiene muy fácil. Esa es otra interpretación, la de Javier Semprún. Pero que Galicia tiene todavía el espíritu de Fraga y tiene el espíritu de... Y también vamos, es que un gallego ha sido presidente del partido hasta ayer, que era Rajoy. Por cierto, que ha hablado de Ayuso, seguiremos hablando de encuestas, porque tendremos tiempo de hablar de ellas, porque van a aparecer también más. Que volviendo a la educación de los más jóvenes, la presidenta de la comunidad que tú has nombrado de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido una nueva batalla, otro frente contra el gobierno de Pedro Sánchez, esta vez contra el Ministerio de Educación, recurriendo ante el Supremo el, entre comillas, adoctrinamiento, según Ayuso, y la falta de contenidos en los libros de texto de los colegios. En los borradores, calificándolo de material sectario. Y bueno, pues que otra vez la educación se convierte, no es nuevo esto, en campo de batalla. Eso es porque había leído unos libros de texto de los que hace la Comunidad de Madrid con Ayuso al frente, donde ponía los tres principales puntales en un libro de historia, en Napoleón, en la Guerra Civil Española y en Esperanza Aguirre, por encima de otro tipo de cuestiones. Bueno, ¿tú cómo interpretas? Yo me parece que eso es una cuestión de enfangar el mundo educativo por un lado y el mundo de la política por otro, porque, entre otras cosas, ella tiene la capacidad de legislar sobre una buena parte del currículo. Si el currículo estatal es una cosa troncal. En la mayor parte del currículo lo desarrollan las propias comunidades autónomas. O sea, ¿cómo va a ir sectario una ley en los currículos? Eso es imposible. José María. Además, y ya acabo con esto, es decir, él lo decía antes cuando hablaba de la universidad y del profesorado de la universidad. O sea, el sectarismo no lo puede hacer el sistema, en principio. El sectarismo lo podría hacer un profesor en su aula, de una manera individual. Pues si yo, por ejemplo, doy lengua y literatura y Alberti, porque era comunista, pues no le cito. Bueno, pero... Pues yo estoy haciendo sectarismo, o no cito a Valmes porque era de otra línea, ¿no? Pero en los currículos que los define en su mayor parte la comunidad autónoma, pues que me diga a mí la señora Ayuso de qué es lo que está hablando cuando está hablando de sectarismo. Pero los libros de texto, ¿no? Que los libros de texto es la plasmación de una empresa de cómo pongo los contenidos que me da la administración. No sé si tenga yo fijación hoy, pero es que en España mucha gente, muchos espectadores se estarán preguntando por qué una comunidad como Madrid no puede decidir lo que se enseña en sus colegios. ¿Cómo que no lo puede decidir? Bueno, pero no, no, no. Si eso es por ley, es por ley. Por ejemplo, del sistema educativo, venga, eso está muy claro. Un minuto para cada uno. Son tres conceptos distintos. Un minuto. Un minuto. Sí, uno es decidir qué parte de la historia de España tiene que haber conocido un alumno que termina la enseñanza superior. Y yo siempre me he quejado, por ejemplo, de que el siglo XIX no se conoce. Y si no conoces el siglo XIX, no puedes entender la España del siglo XXI. Yo habría hecho obligatorio leer los episodios nacionales de Galdós, aunque sea parcial o que sea. Otro concepto son los libros de texto. Los libros de texto responden a la libre iniciativa del editorial que contrata a un profesor para venderlo. Y el centro decide qué libro de texto selecciona. Es más, puede no usar ningún libro de texto. Es más, puede el colegio decir este es el libro de texto y el profesor en el aula decir no, no, no esto. Y luego, si llevamos tantos años estudiando la España imperial, la España de los reyes católicos, ¿por qué sigue siendo tan desconocida? Es decir, ¿por qué tenemos todavía que andar explicando que los reyes católicos es la unidad de España, si se supone que llevamos toda la vida estudiándolo? Bueno, Ayuso recurre, quiero refrescar un poquito, ante el Supremo, lo que es el currículo de bachillerato. Ya, pero ella habla de libros, y eso es censurar libros. Bueno, concretamente, yo me he leído lo que, la denuncia es que ella recurre el currículo de bachillerato por su falta, dice, de contenidos, por la elevada carga ideológica para intentar, dice que se está intentando politizar todo, incluido el sistema educativo. La conocida como ley CELA, pues sigue siendo uno de los caballos de batalla en el continuo choque entre, podemos decir, entre Sol y Moncloa, y la presidenta de la comunidad, pues dice que va a cumplir la ley, va a cumplir la ley, pero va a acudir a justicia, argumentando que ese recurso se debe a que la nueva ley educativa vulnera principios de la constitución, en concreto los de libertad, justicia, igualdad, y que el gobierno más débil de la democracia no debería destrozar así la educación de todos los españoles. Es otra lucha más, y así lo define ella, ¿no? Si conociéramos, solo brevemente, si conociéramos el siglo XIX y se estudiara, identificaríamos perfectamente carlismo con nacionalismo, y entonces dejaríamos de vender esas motos. Venga, 30 segundos ya, a ver. Pero es que si lo XIX, por ejemplo, en bachillerato, cuando yo estaba en segundo de bachillerato, nuestro currículo era toda la historia de España, pero nosotros sabíamos, por ejemplo, que en el examen de selectividad nos iban a preguntar desde la constitución del XII hasta aquí. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando tú estás dando eso, ahora lo han comprimido, al menos en Castilla-La Mancha, que lo han comprimido, a esa parte como tal, pero no se está dando esa educación, y se está dando esos corregimientos históricos, como tú dices, de una forma que se transmitan. Y lo que tampoco puede ser es que tengamos, que estemos debatiendo, todavía en el siglo XXI, en la España de la libertad, que estemos debatiendo sobre eso. Estamos fuera de tiempo. Mira, es una cuestión política, si hay algún triunfo, Ayuso es simplemente el triunfo político. El legal lo tiene muy difícil. Yo he ido a algunos constitucionalistas, catedráticos, y dicen que el recurso como tal, o sea, no puede prosperar prácticamente bajo ningún concepto. Pero estamos ahí en los medios. Y que solamente a través de la inspección escolar, solamente puede hacerlo a posteriori, no previamente, porque sería una censura, evidentemente. Semprún y Jan, San Román, Delgado, muchísimas gracias a los cuatro que han estado con nosotros. Nosotros, en siete días nos encontramos aquí de nuevo. Vamos a hablar del Corpus, algo que os gusta mucho a los cuatro. La semana que viene vamos a hablar del Corpus. Bueno, vamos a hablar del Corpus de Toledo, y del de Agartera, y el de Camuñas, pero sobre todo, hombre, quien pide paso es el Corpus de Toledo, que es el que marca el paso, porque el Corpus empieza ya a asomar al corazón de todos los toledanos. Hasta entonces, hasta la próxima semana, cuídense mucho e intenten ser felices. Corpus de Toledo